Hola gente, soy Kale y estamos de vuelta en Pokémon Unite. Hoy os voy a enseñar la build con la cual llevo a Sylveon. A ver, con Sylveon se me da bien, tampoco soy una pro ni nada, pero se me da guay. Os voy a enseñar los objetos con los que le llevo. Yo lo llevo con gafas de selección para ataque especial, gafas especiales también para ataque especial y rodillera a escudo para pues tener un poquito, un poquito, un poquito más de PS. No sé si este vídeo voy a hacerlo modo ranked o modo partida normal. Yo creo que lo voy a hacer modo partida normal porque como podéis ver de la ranked he subido bastante todo esto con Charizard que sé que perdí mucho en el vídeo que hice, pero bueno, en verdad Charizard se me da bien, lo que pasa es que cuando grabo se me da mal. Así que yo creo que hace mucho que no juego partida normal, solamente estoy con competitiva, pero bueno, yo creo que voy a echar otra competitiva, venga. Voy a probar a Sylveon en modo ranked. Vamos a ver, yo voy por la línea de arriba con él, me lo han elegido. Y aparte, Sylveon creo que como que predeterminadamente es por la línea de arriba, pero también serviría de jungla. Visto bastante gente, pero bastante, bastante que lo juega de jungla. Yo nunca, porque la jungla la verdad que se me da... Nunca me he propuesto jugar en jungla, o sea, las pocas veces que he jugado tampoco es que se me dé fatal, pero no soy una máquina, la verdad. Conozco a mucha más gente que es mejor. Tengo que hacer un vídeo jugando a jungla. Ya que nunca lo hago, pues mira, ahí sí que sería una relación... Literalmente jugué a jungla cuando empecé el juego. Oye, tío, de verdad, me ha vacilado el Snorlax. Me ha subido un pelín más de nivel. Yo, eso sí que es verdad, el Pokémon que nunca en mi vida he jugado es Snorlax. Pero en mi vida, eh, os lo juro, en mi vida. Buah, tío, sí, venga, ahora Garly. Me tengo que poner lo de elegir a cuál atacar. Sí, lo tengo clarísimo. Lo tuve puesto en un directo, literalmente solo en un directo. Y no me apañe bien. Pero lo tengo que poner y acostumbrarme, porque es que si no, eh, mal voy. Aquí yo siempre me pongo llama embrujada porque me mola huir y que le estén caneando, ¿sabes? Al llegar las llamitas, si me persigue. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Vamos a meterla, vamos a meterla, vamos a meterla. Me dan igual las abejas. Antes de que venga Snorlax. ¡Ah, tío! Pero, ¿cómo ha corrido tanto? No, 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 yo me piro porque este me va a matar y no me apetece darle una kill así de gratis. No me apetece, la verdad. ¡Guau, guau, 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 guau! Mata a mi compañero. Me voy a curar. Estos están a nada de vida. Estos están todos a nada de vida. ¡Guau, pero nada, nada! Son tres y yo una. ¡Nada, tío! ¡Qué reventada! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Bueno, da igual. Vamos a relajarnos. Acabamos de empezar la partida. A lo mejor luego gano y les doy una paliza. Nunca se sabe. ¡Eh! Venga, Snorlax, tío. Muérete. Anda, gracias. Necesito meterla. Aunque sean nueve. Estos tenían bastantes más, pero bueno. Esto lo meto rapidito. Esto lo meto rapidito. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Guau! Nivel siete y hacer ahora. ¿Qué dices? Aquí le pongo beso, drenaje siempre. Para que le dé un besito y me cure vida. ¿Veis? Así. Y hacer ahora fuera. El que más me preocupa ahora mismo, tío, te lo juro, es Snorlax. No me mola nada. No me gusta nada. Entonces tengo que hacer un vídeo un día jugando jungla. Solo, solo, solo lo he jugado cuando me he descargado el juego la primera vez. O sea, literalmente los primeros días probé jungla. Se me dio bien. Tampoco fue de locos, pero bueno. Se me dio de fin. Y luego ya Snorlax sí que ni lo tengo comprado. No lo he jugado ni una partida con él. Ni una. Ni cuando salió de prueba ni cuando ha estado gratis. Así de probar unos días. Nada, nada, nada. Nunca. Guau, me metí en la boca del lobo, tío. Usé muy mal ese movimiento, la verdad. ¡Eh! ¿Tú qué haces pegando en locas? Anda. Uy, pegando en locas. Pegando a rotón. Fantasma. Fantasma. Guau, ¿veis? ¿Veis? Tengo que romper la base antes de que entre el rotón. Perfecto, tío. Lo has hecho muy bien, compañero. Lo has hecho muy bien, tío. Muy bien. Venga. Venga. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Vale, Snorlax. Venga, vamos. Vale, locos, tío. Venga, roto. Haz tu magia. ¡Epa! Oye, 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 oye. No vamos ni tan mal. Abajo como van. Abajo veo que van guay también. Bueno, voy a meter buen. Solo por molestar. Venga, vamos. Esos drenajes me encantan. Vale. Me voy para allí. Porque me vuelvo a que a lo mejor nos vienen por jungles y nos hacen el lío para meternos. Yo creo... Joder, es que no puedo dejar esto solo, pero quiero bajar abajo por drenaw. Porque sería clave el drenaw. Y aparte el genga lo está metiendo. Sería clave el drenaw, pero es que ¿qué voy a hacer? Dejo aquí abajo solo. Vale, voy a ir para abajo. Voy a pillar esto muy para abajo, eh. Voy para abajo. Voy a ver si están pegando. Nunca he sabido usar esto. ¡Ay, ay! El chupa, el chupa, el chupa. Vale, vale. Gracias, chupa. Mirad, tío. ¿Veis? Ya sabía yo que estaban pegando a genga. Uy, a genga la drenaw. Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Joder, me han matado. No, creo que nos tiran base, eh. Creo que nos tiran base. Sí. Nos han tirado la base. Bueno, da igual. Da igual, da igual. Que no cunda el pánico. Que arriba vamos súper bien. Arriba vamos súper bien. Y abajo tampoco vamos tan mal. Va a salir otra vez Rotor. Ahora como va con bastante tiempo de diferencia, voy a... Peñamos Rotor y luego nos bajamos a drenaw. El siguiente drenaw tenemos que pillarnos sí o sí. Vale, será hora. Estamos estando aquí. Será hora. ¡Anda, chico! Vale, muy bien, tío. Ah, y este ya va... Cuando tiraron la base de aquí. Os juro que ni me enteré, eh. Os lo juro. Vale, me ha aturdido el esloubro, tío. El esloubro. Odio ese ataque de esloubro. Nada, no ha matado al Rotor. Pero hubiera sido como un zampito, sí. No hubiera sido ninguna tontería. Voy para arriba para defender porque uno tiene 50 y van a venir, vamos. Lanzados. Si es que ya van a aparecer aquí. Míralo. En el logro... Mírale. Bueno, este es el de 6. Este de ahora... No sé dónde ha ido. Este de ahora no sé dónde ha ido, tío. Me da mucha rabia eso. Venga, un besito. Toma. Toma tu beso, gorito. Vale, soy nivel 10. Quiero subir de nivel. Quiero subir de nivel. Y Drennau va a salir ya. Drennau va a salir ya. Tiro para abajo, eh. A por el Dragonite. Ya, tío. Pero es que va a salir Drennau. Vamos. Me preocupa más el Zer ahora... Que otra cosa. Venga, vámonos. Ya estamos hablando. Sigue así. Un besito para ti, Drennau. Joder, vaya hostias da. Vaya tuñas. Venga, pero ¿por qué esta no me ayuda? Pero si estaba aquí... Se ha pirado. Nah, veis. Sabía esto. Sabía esto. Es que por qué se han ido a hacer el tonto allí. Sabía esto, tío. Sabía esto. Agrupémonos. Si es que estaban aquí. Se han ido, tío. Qué rabia. No, me la roba por toda la cara el Zer ahora. Ya, y arriba la han dejado. Arriba no se han metido también. Pero por el monos en la zona central. Pero ya va a salir... Que, tío. Si sale Zab 2, ya... Super tanto. No, me la roba la base. Vale, vamos todos a la zona central. Todos, 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 todos. Es que nos dejamos de tonterías. Todos a la zona central. Venga, venga. Todos, todos, todos. Venga, ya estás Norlas, tío. Ya estás Norlas. Venga, 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 tío. Venga, vamos, vamos. Vamos. Que venga más gente a por Zab 2. Buah, gente. Venga, venga, venga. Super tanto. Vamos, tío. Buah. Pero me va a matar a mí el Zab 2. ¿Cómo lo sabías? Siempre me mata Zab 2. Vamos. No, no, no. Que maten a Dragonite, eh. Que maten a Dragonite. Que maten a Dragonite. Vale, menos mal. Buenísima, 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 buenísima. Vale, yo tengo cero. O sea, me voy a quedar defendiendo. Me voy a quedar defendiendo. Es que tengo cero. Es que no puedo hacer nada. ¿Por aquí voy a ir? Mira, veis. Me he tenido que quedar aquí. Defendiendo. Estar a gustito. Con las plantitas. Venga, vale. Me voy a lavar otra vez. Sí, ya sí. Vale, vale, vale. Me voy a quedar aquí. A ver cuando pasa alguno. Ah, no va a pasar ninguno. Ahora el ninja le está persiguiendo. Es norlato. Voy, 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 voy. Hice la hora. Vamos, compañero. Que nos vienen a canear. Toma. Venga, sí, venga. Oye, norlán. Eres un poco cerdo. De verdad, odio tu movimiento. Venga, muy bien. Pedazo de partida, tío. Pedazo de partida. Ahora sí podría intentar ir a meterla, eh. Ahora sí podría intentar ir a meterla. Aquí nos va a salir un Dragonite. Aquí nos salió un Dragonite. No. Odio eso de Jupa, tío. Es que me voy sin querer. Nada, ya he perdido tiempo. Yo he querido ir a la base. Bueno, bueno. Que el ninja mete 50. Ya está de locos, tío. De locos. Hemos ganado seguro. Hemos ganado seguro. A ver, no he metido muchos puntos. Pero bueno, lo que he metido está guay. Guau, buenísima. Greninja, buenísima. Sí, sí. A ver ahora qué nos cuenta. Cuánto hemos hecho. Oye, ni tan mal. Tío, ni tan mal que estamos en ranked. Y nos hemos organizado súper, súper bien. Ya tengo los tres rombitos. No voy a echar otra. Bueno, sí. Sí voy a echar otra. Venga, estoy inspirada. A ver qué pasa en las siguientes. Espero también poder ganar. Porque es que si no, va a ser de locos. Lo que he conseguido ahora lo hubiera perdido. Let's go. Creo que voy arriba con Picard. ¿Listos? ¡Ya! Yes. ¡Pikachu, tío! Quería matar yo. Déjamelo. Es verdad. Tengo que volver a probar a mi querido Pikachu. Yo siempre fui de Pikachu. Siempre. Bueno, he cogido uno. Estoy por ir a vacilarles. ¡Eh, no! Ah, me lo quito también. ¡Pikachu, tío! Eres un mierdas. ¡Vamos a coger uno! Me van a reventar el culo. Si es que no tengo nada. Me van a reventar. ¡Eh! Este. Este. Pikachu, tío. Estás más empalado que yo. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epale! ¡No! Me quedé sin el este. Me quedé sin lo de huir. Tío, siempre que en la partida voy a subir de rango, la tengo que cagar por todos lados. Por todos lados. Venga, va. Voy a pillar a... ¿Grabi? ¿Qué creo que eres? Vamos. Let's go. ¿Cuántos hay aquí? Tío, me lo estás contando. Pero, tío, ¿qué me estás contando? Pero que me van a matar... Otra vez. Venga, 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 venga. ¡Uf! Te doy. ¡Bah! Ya me queda a gusto. No le he dado. ¡Que me muero! Vale, no. ¡O sí me morí! Tío, de verdad. Madre mía. Venga, Pikachu. ¡Defiende, Pikachu! ¡Defiende, Pikachu! Se ha muerto. Esta partida, como podéis comprobar, la voy a perder. Bueno, no, voy a ser optimista como la de antes. Acaba de empezar la partida. A lo mejor luego gano. O eso, pero... ¡Epa! ¡Epa! Va a nivel 7 ya. Es que se está... Se está mamadísimo. O sea, su jungla tiene que ser, vamos. Bueno, es que él también... Bulbasur tiene nivel... 5 también. O sea, que... La pringada soy yo. ¿Puede venir alguien a ayudar, por favor? Por favor. Por favor, gracias. Un besito. Un besito para ti. Y un auditivo para mí. No, pues no huí. Así que soy una pringada. Vale, ahora me está empezando a sonar el móvil. Por la gracia de Dios. Porque vamos con otra cosa. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Hala! ¡Tú, qué zambombazo me metió! ¡Ayúdame, Cinderace, tío! ¿Qué haces? ¿Qué le pasa? ¿Cinderace? ¿Qué le pasa? ¿Qué está ahí? ¿Parao? Ese Pikachu, tío. A ratos no nos están pegando, ¿no? ¡Qué cerdo! Es que cómo sabía que les ibas a estar pegando tú. ¿Cómo lo sabía? ¡Ay! ¿Cómo lo sabía? ¡Vamos! ¡Venga! Tío, ¿qué es nuestro? Chavalín. Me pica la oreja. ¡Ah, no me puedo rascar! ¿Les hago el especial? ¡Les hago el especial! ¡Toma! ¡Cerdo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Me mato a uno, venga! Ya está, ya me queda a gusto. Aunque han matado a... ¡Ah, no! ¡Roton entró! ¡Ahí va, mi madre! ¡Me la suda todo! ¡Vamos! ¡No, me durmió! ¡Venga! ¡Ahora sí, tío! Ya me queda a gusto. ¡Hala! ¡Hasta luego! Bueno, no, mira, te voy a matar. ¿Nivel 9? ¿Cómo he subido de nivel? ¡Tan rápido! ¿Han pillado el... ¿Han pillado el Dreadnought, no? Vale. Te dejo vivir. Que me has dado pena. Tira el móvil porque suena. Voy a pillar a estos. Voy a pillar a estos. Vale. Te viene macho, ¿qué? Eh, pero te crees que no te he visto, tío. Pero te crees que no te he visto. ¿Es en serio? Venga, sí. ¡Sí, que así! Lo hago. A ver, vamos ganando. Por favor, que dure. ¡Que dure! Vamos, vamos. Un besito para ti. Guapo. Vale, tengo 21 para meter. Yo creo que es arriesgado que vaya porque el chisquico de mi vida que iban a venir algunos de estos. Vale, quiero ir a meter. Pero quiero que me acompañe mi amigo el Pikachu. Este tiene 40, eh. Quiero matarlo. Porque este nos la mete. Este nos la mete y dobla. ¡Dada! Te voy a usar el especial. Por parguelita. Que tienes 40, tío. Que tienes 40. O sea, que te tienes que morir, sí. Porque como nos metas eso, nos ha jodido. Perfecto, Pikachu, tío. Me ha ido muy bien. No he tenido tiempo, macho. Ah, no. Tindereis. Pensaba que era Machamp. No, macho, que creo que se dice, ¿no? Vamos, tío. Me persigue Tindereis. Nadie está pegando a Rotom. Perfecto. Si no, habría que meterse, pero no me apetece que lo pille. Let's go. Vale. Creo que voy a esperar a mi amigo el Pikachu para ir a por el Rotom, eh. El Pikachu es un maquillaje. Vale, están atacando a Drennau. Me parece genial. Perfecto, tío. Vale, Pikachu, vamos aquí. Que están pegando ya a Rotom. Epale. ¡Guau! ¡Guau! Un beso. Un beso. Joder. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Me han ganado. Me han ganado, pero bueno, que no panda el cúnico. No, van a meter el Rotom, pero bien metido. Y 40 puntazos. 80. Bueno, 80, ¿no? Metido 40 solo. Sigue así. Pikachu, ¿qué haces aquí, colega? Están aquí todos. Super tanto. Mira, eso lo han metido por venganza de mí antes, ¿no? Porque han metido una chumina. Han metido una chumina. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Perfecto, tío. Perfectísimo. Vale, a ver, yo creo que vamos, vamos bastante guay. Hay que pillar el, bueno, no pillar el Zapdos, pero aunque sea que lo cojamos nosotros, porque si no, sí que la hemos cagado. A lo mejor ahí sí que nos la lían, pero bien. Vamos, let's go. Vale. Me gusta lo de llama embrujada. A ver si hago daño más rápido. La verdad que se recarga bastante rápido. Nada, Pikachu. Eh, dos para el centro, dos para el centro. Están todos en el centro seguro. 100%. 100%. Vamos, todos al centro, todos. Si es que cómo lo sabía, tío. Cómo lo sabía, tío. Cómo lo sabía. Muy buena, Pikachu. Muy buena. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Guay, estoy sola contra Zapdos. Nada, nada, nada. Es que me va a matar Zapdos. ¿Dónde está mi equipo? Yo no puedo pillar a Zapdos sola. Y me viene Cinderace, tío. Me viene Cinderace, obviamente. Estoy fuera. Es que ¿dónde está mi equipo? Cúrame. Bueno, me viene esta. Me viene esta. Vamos, 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 vamos. No, tío. Vamos, todos al centro, todos al centro. Que no le queda... ¿Se ha curado? Bueno, se ha curado. Ya sé que no me importa tanto. Tío, pero si no todo el esfuerzo, todos al centro. Sigue así. Nada, tío. Van a pillar a Zapdos, van a pillar a Zapdos. Van a pillar a Zapdos. Lo cogieron. Tensión. Tensión. Lo han cogido porque son unos parguelitas. Son unos parguelitas. Vamos, arriba, 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 arriba. Arriba, congelale, congelale. Hay que... Vale, ahora hay que defender un abajo. Un abajo. Vale, yo me voy a quedar defendiendo. Vamos, vamos, colegas. Al final se puede, al final se puede. Ah, bueno, que aquí ya no hay base. Buah, nada. Esta la hemos perdido al final. Porque no me han hecho caso. He marcado el ir en medio y no me han hecho caso, tío. A lo mejor me he quedado empate, pero nada, nada, nada. No me he perdido. Y como meta esa ya sí que estamos fuera. Si hemos perdido ha sido por muy poco, ¿eh? Ha sido por muy poquito. Por favor, que hayamos ganado. A ver, tensión, ¿eh? Derrota. Ha sido todo por el Zapdos, tío. Todo, todo, todo por el Zapdos. Pero bueno, gente, voy a dejar el vídeo por aquí. Siempre me pasa lo mismo cuando voy a subir de nivel. Siempre pierdo, así que voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que les haya gustado. Si queréis dejar vuestro like y vuestro comentario y activar la campanita. Chachaito. Chachaito.